Distinguidos invitados, señoras y señores, el día de hoy tendremos la presentación del libro Lima, cómo hacer la más segura, que ha sido la decimotercera publicación de Ciudad Nuestra con el auspicio de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, así como también de IPAE, Acción Empresarial y la empresa de seguridad privada Liderman. Dejo con el uso de la palabra al doctor Gino Costa Santolaya para que haga la presentación del contenido del libro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias en primer lugar por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a Jorge Muñoz, alcalde Miraflores y a Ricardo Valdés, viejo amigo, por haber aceptado a ambos comentar este libro. Un agradecimiento, por supuesto, especial a Jorge, sin cuyo apoyo y el del municipio no hubiera sido posible congregarlos esta noche. Gracias, Jorge. Permítame también reiterar el agradecimiento que ya hizo Carlos a CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, en la persona de Leonora Silva, por el financiamiento que ha permitido esta investigación y a Liderman, Empresa de Seguridad Privada y a IPAE, Acción Empresarial, por financiar la publicación de este trabajo. Las vecinas y vecinos de Lima consideran que la inseguridad es el principal problema de la ciudad y este viene siendo el caso ya hace algunos años. Y esta situación, que duda cabe, no es una exageración, pues Lima, en los rankings comparados de victimización por delincuencia, ocupa el sexto lugar con más alta victimización entre las capitales del continente y el tercer lugar entre las capitales sudamericanas, junto con Quito y La Paz. La extensión del fenómeno delictivo en Lima explica la escasa confianza que los ciudadanos tenemos en la Policía Nacional, una de las más bajas en la región. Más del 80% de los limeños consideran que la policía no es accesible y que no pueden contar con ella y el 90% que tiene un trato discriminatorio con el público. La alta victimización por delincuencia y la baja confianza de la policía explican a su vez los elevados niveles de temor que nos afectan a todos. A pesar de lo anterior y en contra de lo que muchos creemos, Lima no es una ciudad especialmente violenta. Es una ciudad con altísimos niveles delictivos, pero no especialmente violenta. Entre los años 2011 y 2013, su tasa de homicidios fue de 4.8 homicidios por 100.000 habitantes. Una de las tasas más bajas entre las capitales del continente. Y ciertamente una tasa más baja que la tasa nacional promedio por homicidios en el país. Hay señales, sin embargo, de que la violencia viene creciendo como consecuencia de la incursión en la ciudad de nuevas modalidades delictivas, sicariato y extorsiones principalmente. Además, las denuncias por lesiones y por violaciones sexuales se han incrementado en los últimos años. Así como los delitos con arma de fuego, que pasaron del 5.7% el año 2011 al 7.6% el 2013. Un incremento de una tercera parte de delitos cometidos con arma de fuego en solo tres años. ¿Cómo entender la dimensión del fenómeno de inseguridad y cómo explicarla? ¿Cómo diseñar una respuesta eficaz frente a este fenómeno? Es esto lo que nos hemos propuesto hacer con Carlos Romero en este trabajo. Y para responder a estas preguntas, era necesario establecer primero cuáles son a criterio nuestro las condicionantes de este altísimo nivel de incidencia delictiva. ¿Serán estas condicionantes principalmente sociales o serán principalmente institucionales? El trabajo que presentamos descarta la tesis de que las condicionantes sociales son las más importantes. Por cuanto a la luz de la evidencia que presentamos, no cabe duda de que los principales indicadores económicos y muchos de los sociales mejoraron significativamente en la ciudad durante la última década como consecuencia del crecimiento económico. No obstante ello, reconocemos que existen factores sociales de la criminalidad en la ciudad que deben ser atendidos por una política de prevención social. La encuesta Sentenciados Privados de Libertad realizada en 2013 por Ciudad Nuestra y por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de Estadística, el INPE y el Banco Interamericano de Desarrollo, nos ayuda a identificar cuáles son los principales aspectos que una política de prevención social debería considerar. Los limeños, sentenciados por un delito, provienen en una proporción muy elegada de hogares y barrios violentos. En algún momento abandonaron la escuela, la mayoría de ellos, y cuando fueron detenidos, mayoritariamente contaban con empleo, aunque un empleo de naturaleza precaria. Llama también la atención que entre la población privada de libertad por la comisión de un delito, una parte de estos haya pasado en algún momento por las Fuerzas Armadas, la mayoría por el servicio militar, una cifra muchísimo más alta que la de los sentenciados en otros países de América Latina. Estos son algunos de los factores que deberían ser atendidos por una política de prevención social de la criminalidad en la capital. Además, el consumo de drogas ilegal y de alcohol y la familiaridad con las armas de fuego es muy superior entre los delincuentes que entre la población en general. Otros factores sociales condicionantes del delito que deberían ser considerados son el incremento del embarazo adolescente y de los hogares monoparentales con jefatura femenina, así como la emigración externa. Si los condicionantes sociales siendo importantes y debiendo ser atendidos no parecen ser la principal explicación del deterioro de las condiciones de seguridad porque a pesar de todo mejoraron en los últimos años, probablemente serán las condicionantes institucionales las que expliquen la situación en la que nos encontramos. Esta es una de las conclusiones principales de nuestro trabajo. Pero entre los factores institucionales, ¿cuáles son aquellos que deben ser abordados con prioridad y cuáles son los que explican que estemos en esta situación tan mala? Creemos que los dos principales son la ausencia de vigilancia y patrullaje en buena parte de la ciudad y la alta impunidad en el sistema de justicia penal. Otros dos factores que nos preocupan pero en los que no quiero detenerme ahora pues son con mucho más frecuencia discutidos por los especialistas en estos temas son la sobrepoblación que afecta al sistema penitenciario que le impide inhabilitar, castigar y reeducar eficientemente y la corrupción que corró el conjunto de las instituciones de la seguridad ciudadana impidiéndoles desempeñar sus funciones de manera más adecuada. En relación con la vigilancia y el patrullaje hago notar que menos de la mitad de los barrios de Lima o sea el 44% cuentan hoy con algún tipo de vigilancia pública. Esto significa que más de la mitad de la ciudad está absolutamente desguarnecida. En ciertas zonas de la ciudad la situación es todavía peor. En Lima Sur, por ejemplo, solo cuentan con vigilancia el 27% de los barrios y en Lima Norte el 29%, a diferencia del Lima Centro donde vivimos nosotros donde casi las dos terceras partes de los barrios cuentan con un servicio de vigilancia pública. El problema, creemos nosotros, es principalmente de cobertura porque cuando se les pregunta a quienes tienen vigilancia si están satisfechos con ella las dos terceras partes de quienes gozan de este servicio consideran que la vigilancia es buena. Es un problema sobre todo de cobertura. Entre las principales ciudades sudamericanas Lime, junto con La Paz, la más desguarnecida y son las dos ciudades que tienen niveles de victimización más altos. La cuarta parte de sus habitantes, el 24.4% manifiestan que la policía nunca pasa por su casa y el 45% que lo hace raramente. Es decir, podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos que 7 de cada 10 limeños viven sin vigilancia policial. Quizá lo que más llama la atención sobre la vigilancia es que la que proveen los municipios a través de los serenazgos tiene una cobertura que es casi el doble de la que ofrece la policía. Pese a que Lima tiene un sereno por cada 4.5 policías. O sea, tenemos casi 5 policías por un sereno pero los serenazgos brindan casi el doble de vigilancia que la policía. Este es, digamos, uno de los núcleos centrales del problema y el desafío es cómo ponemos a la policía que tenemos, porque tenemos los efectivos y tenemos buena parte de los recursos a cumplir sus funciones. Es inevitable hacerse la pregunta dónde está la policía, a qué se dedica, sobre todo si la vigilancia y el patrullaje entre, digamos, la policía tiene dos funciones principales. Vigilar y patrullar y de esa manera prevenir el delito e investigar el delito cuando esto ocurre. Y los efectivos que se requieren para la primera tarea son muchísimo más numerosos que los que se requieren para investigar. Normalmente tú tienes por un investigador 10 o 12 o más policías preventivos. Entonces, si para la principal tarea, la que demanda más efectivos policiales, digamos, la policía no está cubriendo mínimamente parte del territorio, entonces hay que preguntarse qué cosa está pasando ahí. A la deficiente presencia policial se suma la caída de la Organización Vecinal para la Seguridad Ciudadana. Hay dirigentes importantes de la Junta Vecinales de Lima y a nosotros nos ha llamado mucho la atención constatar que en los últimos cuatro años la organización vecinal que es tan importante para prevenir el delito, sobre todo en los distritos populares, en lugar de haberse incrementado, ha caído de manera drástica. Los barrios con que cuentan juntas vecinales se redujeron del 41% en el 2011 al 31.7% en el 2013, lo que fue acompañado por un descenso en el uso de alarmas comunitarias en los barrios que pasaron de cubrir el 35% a proteger únicamente el 27%. O sea que reducción en la vigilancia y el patrullaje y una caída también en la organización vecinal para la seguridad ciudadana. El otro gran condicionante institucional de la situación que enfrentamos son los elevados niveles de impunidad en el sistema de justicia penal. Dos hechos lo grafican. Primero, que muy poca gente denuncia los delitos que ocurren. Solo el 13% de las víctimas de un delito denunciaron el hecho del año 2013, luego de haber estado la denuncia en casi 16% del año 2010. O sea que ahí también hay, digamos, una caída en los niveles de denuncia que ya eran muy bajos. Entre las ciudades sudamericanas más importantes, Lima y La Paz muestran los niveles de denuncia más bajos. Segundo, los aún más bajos niveles de satisfacción entre quienes formularon una denuncia. Es decir, son muy pocos los que denuncian, pero entre ellos, entre esos 13 de 100 que denuncian, solo uno de 20 manifestó sentirse satisfecho con el trámite que su denuncia, perdón, digamos, gatilló. Solo uno de cada 20, es decir, 4.9% de denunciantes manifestó haber obtenido un resultado positivo a su denuncia. Probablemente yo explique por qué nuestro sistema de justicia es percibido junto con el de Caracas como el peor de América Latina. O sea, los datos acá también son demoledores, así como lo son con la policía. Un escaso 8.4% de limeños consideran que la justicia castiga correctamente. El 6.1% que impone castigos justos. Y solo el 2% que las sentencias son expeditas. Eso explica quizá la bajísima tasa de denuncia que tenemos. Y por tanto, la bajísima información que tiene la policía, tanto para investigar el delito como para diseñar estrategias de prevención más adecuadas que las que tenemos. Por decirlo en una sola oración, Lima es una ciudad desguarnecida donde los delincuentes se salen con la suya porque nadie les impide operar y porque tienen la certeza de que sus delitos quedarán mayoritariamente impunes. A partir de este diagnóstico, cómo hacer de Lima una ciudad más segura. En Ciudad Nuestra, con Carlos Romero, somos de la opinión de que no hay una varita mágica para resolver este problema. Es decir, no hay una sola decisión que nos permita reducir los altísimos niveles de criminalidad que tenemos. Ni el despliegue de los militares en las calles, ni las armas no letales para los serenos, ni alguna ley salvadora. Todas estas son fórmulas que se han discutido en las últimas semanas y algunas de ellas pueden estar bien, pero como parte de una política integral que es lo que no estamos discutiendo y que creo que es lo que necesitamos. Una política integral de carácter metropolitano que sea el resultado del esfuerzo conjunto del Gobierno Nacional, de quien depende la policía y el sistema penitenciario, dos componentes centrales de la política de seguridad ciudadana, del Gobierno provincial y de los gobiernos distritales de la ciudad, que tienen un rol cada vez más protagónico, sobre todo en prevenir el delito, y de instituciones fundamentales como la Fiscalía y el Poder Judicial que son determinantes en sancionarlo. En poco más de 30 páginas recomendamos los componentes, características y acciones que se deberían adoptar para hacer realidad esta política integral en campos tan diversos como la información delictiva, la prevención situacional, la prevención social, la prevención comunitaria, el control de las armas de fuego, la persecución penal y la rehabilitación y reinserción social de los infractores. Pero si se trata de identificar el núcleo central de las recomendaciones, resaltan dos, principalmente aquellas que tienen por objeto hacer que Lima deje de ser una ciudad desguarnecida y en la que, digamos, se supere la impunidad. Para lograrlo, se requiere construir en cada uno de los 43 distritos de Lima un sistema distrital de vigilancia y patrullaje integrado entre la policía y el municipio y un equipo fiscal y policial para la efectiva investigación de los delitos. Sin duda, estas unidades distritales deben ser parte del sistema metropolitano de seguridad, que debe estar debidamente interconectado. Pero el punto de partida para organizar la política de seguridad deben ser los distritos. Esa es la opinión personalísima, ¿no es cierto?, de Carlos Romero y Gino Costa. En lo referido a la vigilancia y el patrullaje, se requiere superar la actual fragmentación en el mando policial, con la constitución de una sola autoridad distrital que maneje todos los recursos policiales, tanto humanos como materiales, y que coordine el plan de patrullaje integrado a nivel distrital con el gerente municipal de seguridad ciudadana. Esta decisión está en manos del Ministro del Interior y del Director General de la Policía y podría adoptarse de inmediato, sin costo alguno para el Gobierno, y pasa básicamente por adecuar la estructura de la institución policial a la organización política de la ciudad, lo que traería ventajas indiscutibles para la propia policía. Para comenzar, dicha autoridad debería ser el comisario más antiguo de cada distrito. Otra medida en la misma dirección y como la anterior, ya aceptada públicamente por el Ministro del Interior, sería la de proceder a la incorporación gratuita de efectivos policiales a los más de mil vehículos de serenazgo que hay en la ciudad y a la veintena y media de centros de comunicación municipal. Esta incorporación debe ser gratuita a las 24 horas del día y podría ponerse en práctica de inmediato, comenzando por los distritos más necesitados de apoyo policial. Es decir, si los serenazgos teniendo menos efectivos brindan un mejor servicio de seguridad y cuentan hoy con mejor logística que la policía, ¿por qué entonces no premiar ese esfuerzo hecho por los municipios y sus vecinos desde el Gobierno Nacional proveyendo a esas unidades de serenazgo la autoridad de policía que no tienen, incorporando policías a esas unidades? Hoy día para incorporar a policías a las unidades de serenazgo los municipios tienen que pagar por ello. Es decir, el Estado a través de la policía no cumple con su función. Los municipios para subsanar esa deficiencia hacen un esfuerzo, sacan la plata de bolsillo de sus vecinos y organizan un servicio. ¿Para qué ese servicio se vea fortalecido por la policía? En lugar de que el Estado digamos premie y agradezca a los municipios? Obliga a sus policías a subirse a esas unidades de serenazgo solo si los municipios le pagan por ello. Esta es una cosa absolutamente absurda e injusta. Miraflores y San Isidro se las pueden arreglar porque tienen recursos para ellos. Pero en Villa María del Triunfo, en Comas, en Atevitarte no hay policías en las unidades de serenazgo porque los municipios no tienen para pagarle a la policía para que se suba a estas unidades que brindan un servicio tan bueno a la ciudadanía. Entonces, esto tendremos que digamos resolverlo de inmediato y el gobierno podría si tuviera la voluntad política de hacerlo y creemos nosotros que debería de hacerlo urgentemente antes de que por la presión de la población entonces tengamos que desplegar a los militares que no están ni siquiera preparados para esto y que cobrarán sin ninguna duda por brindar ese servicio. Para investigar los delitos y ya voy terminando digamos se necesita que la policía tenga la capacidad de hacerlo cosa que actualmente no ocurre. La policía investiga muy bien cuando hay casos mediáticos de cobertura ¿no es cierto? por los medios de comunicación o cuando digamos se trata de un hecho políticamente importante pero cuando eso no ocurre la investigación policial es todavía muy deficiente. creemos nosotros que hay que crear en cada distrito una división de investigación criminal con el personal y los recursos logísticos suficientes esta es una idea que comenzó a poner en práctica el general Remigio Hernani cuando fue ministro del interior y que es necesario completar con más recursos y con sostén tecnológico que la moderna investigación policial demanda. Estos equipos de investigación policial deben trabajar de la mano de un fiscal penal adscrito en cada distrito es decir así como le pedimos a la policía que adecúe su organización a la de los municipios a la de la organización política del país debemos pedirle a la fiscalía que haga lo propio hoy día si hay un delito en Miraflores y el colega que dirige la división de investigación criminal requiere un fiscal tiene que ir a la avenida Bancai y lo va a atender un fiscal que durante una semana va a recibir denuncias de Miraflores de San Isidro de Comas de Atevitarte de María María el Triunfo o sea un fiscal que no tiene un conocimiento en profundidad de la realidad delictiva en Miraflores entonces nosotros creemos que se requiere una adecuación también de la fiscalía a las jurisdicciones distritales y estamos el alcalde Jorge Muñoz está trabajando con el fiscal de la nación el doctor Pablo Sánchez precisamente para crear un proyecto piloto en Miraflores que demuestre las bondades de ese modelo cada unidad de investigación distrital debe ser parte de un sistema metropolitano componente del sistema nacional de investigación criminal este componente metropolitano debe contar con herramientas básicas que hoy no tiene como una base de datos integrada si no hay una base de datos integrada entre todas las unidades que están haciendo investigación criminal en Lima un sistema de escuchas legales con los debidos controles fiscales y judiciales estamos persiguiendo delitos gravísimos y complejos como las extorsiones sin escuchas legales en un país en el que las conversaciones de todo el mundo son escuchadas por todo el mundo pero la policía no tiene equipos adecuados de escucha telefónica tampoco tenemos la capacidad forense necesaria ni un sistema de protección de víctimas testigos y colaboradores eficaces la pregunta inevitable para terminar es tenemos los recursos para hacer todo esto son recomendaciones razonables los tenemos nosotros estamos convencidos de que esos recursos están disponibles pero lo que ha faltado hasta ahora ha sido claridad de visión y voluntad y decisión política esperamos que con este trabajo no es cierto contribuyamos a crear esas condiciones de voluntad y decisión política todas estas acciones pueden comenzar a ponerse en práctica de inmediato pero requieren de un plan de implementación que sería bueno podamos ver en lo que resta del gobierno tenemos todavía un año esa sería una gran contribución de este gobierno si por lo menos echamos a andar los planes necesarios para poner en práctica estas políticas muchas de estas medidas son parte de la agenda de diálogo iniciado entre el ministro del interior y los alcaldes de la ciudad que tuvo lugar hace algunas semanas acá precisamente en Miraflores convocada por el alcalde del distrito esperamos que ese diálogo se mantenga y se traduzca en acciones inmediatas y compromisos concretos si no lo hacemos quedaremos expuestos a las acciones efectistas y demagógicas que pudiendo ser muy populares no nos ayudarán a resolver el problema creciente de criminalidad y contribuirán más bien a acrecentar el deterioro y la desprotección de las limeñas y los limeños es pues urgente actuar muchas gracias luego de la detallada presentación del teniente alcalde doctor Gino Costa sobre el problema de la inseguridad la violencia y el delito los condicionantes sociales e institucionales y las recomendaciones de política pública pasaremos a un segundo bloque de los comentarios no sin antes agradecer la presencia de la señora Patricia Tipacti esposa del coronel Juan Briceño Pomar una de las personas a quien está dedicado este libro y fue casualmente gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad de la municipalidad de Miraflores que en paz descansa ha sido extensiva las disculpas del señor ministro del interior doctor José Luis Pérez Guadalupe quien hoy nos manifestó que se encuentra en una reunión de trabajo en Palacio de Gobierno con el presidente de la República necesitaremos la palabra al doctor Ricardo Valdés Tavasa director de Capital Humano y Social muchas gracias buenas noches todo el público asistente decirles después de haber revisado en detalle el libro es obviamente felicitar a Ciudad Nuestra y a los autores por este esfuerzo el primer comentario que me surge solamente desde lo formal para después hacer algunos comentarios más en los temas de fondo es que para mí es muy importante yo no me no me hallo mucho con los tables ni con los a mí me gusta tener el papel entre las manos tener el libro poder realmente subrayarlo voltearlo doblarlo y verlo o sea para mí ha sido esto muy grato trabajar con con el libro de ustedes porque está planteado de una manera digamos tiene una arquitectura bien interesante en la medida que lo primero que nos plantea son un poco para hacer alguna analogía médica los síntomas de la inseguridad a través de una serie de datos y estadísticas sumamente interesantes dramáticas muchas de ellas muy veraces muy bien documentadas modernas y además actuales y luego de eso se nos plantea como nos ha explicado Gino en su intervención este el tema de lo que ella llamaría una suerte de elementos diagnósticos que son los condicionantes tanto sociales como los institucionales y ahí no se aventuran diría yo lo que podría explicar lo que está ocurriendo en la ciudad de Lima y además en otras ciudades de la región de América Latina sino que además establece interrelaciones muy importantes entre estos factores sociales y económicos más allá inclusive del crecimiento que mencionaste que hemos tenido en los últimos años para luego pasar explicado los síntomas un poco hecho el diagnóstico pasar ya al tratamiento que es largo es sumamente rico yo pensé que estaba leyendo un plan de gobierno la verdad Gino cuando regresaba esto porque la verdad es que es enorme hay recomendaciones al Congreso recomendaciones al Ministro del Interior recomendaciones al alcalde alcalde distrital al alcalde provincial al INPE en fin hay recomendaciones bueno para todo el mundo gobiernos regionales etcétera entonces es muy interesante porque va tratando de dar cuenta no solamente lo que se ha leído al principio sino que de ahí trata de establecer justamente el vínculo para encontrar la solución a lo planteado ahí lo que yo veo en lo formal y que ha sido además por la cantidad de cuadros y de gráficos el texto se lee muy fácil y además permite realmente sacar algunas conclusiones importantes en lo que se refiere a cómo estamos en Lima a nivel de lo que es la victimización lo que es la inseguridad ¿qué cosa? tengo varias cosas varios apuntes aquí no voy a a leerlos porque en realidad no les quiero a ustedes quitar el placer de leer el libro en detalle pero ya han habido algunas cosas que me han llamado la atención lo que me llama bastante la atención en el primer capítulo ha sido la constatación de que la inseguridad la constatación además es la inseguridad el principal problema de la ciudad pero es también el principal problema del país y es el principal problema del país y es el principal problema de la región inclusive de muchos de los países de América Latina entonces no podemos simplemente ver este fenómeno como un tema de la ciudad de Lima sino tenemos que verlo como un problema que debe tener otro tipo de raíces otro tipo de explicaciones en tanto que se manifiesta y se presenta como un problema nacional e internacional y sin lugar a dudas cuando ya hablamos de criminalidad organizada definitivamente buena parte de los problemas que se ven en la ciudad de Lima están también vinculados a nivel de química organizada con otros cárteles con otros grupos internacionales y en ese sentido creo que nos tocaría también hacer un alto cuando leemos eso y tratar de verlo en un contexto un poquito mucho más amplio para poder explicarnos ciertos problemas que se producen el otro aspecto que me llamó la atención es que pese a liderar de alguna forma la victimización en América Latina no somos de las ciudades más violentas que hay en América Latina entonces yo me digo bueno y eso cómo se explica entonces se explica un poco por el tipo de víctima que tenemos y por el tipo de delito que se asocia a esa víctima y básicamente es el robo en la calle y es el robo en la calle en donde lo que preocupa un poco es el incremento del uso de armas y no solamente armas blancas sino también armas de fuego pero sin embargo pese a este crecimiento de los robos en la calle de celulares etcétera que por cierto el INEI acaba de publicar hace pocos días los resultados a junio del 2015 donde se ve una ligera mejora en la seguridad del país pero si se incrementa muchísimo justamente este tipo de delito que le preocupa a los ciudadanos de Lima metropolitana hay otra constatación bien importante de la cual quizás no se ha hablado no la he mencionado pero a mí me gustaría resaltarla cuando vemos los cuadros lo que personalmente yo lo escamaticé de esta forma a más institucionalidad a más organización a más dinero o sea más presupuesto a más serenazgo la victimización disminuye en los distritos de Lima metropolitana si descontamos los semirurales donde hay poca población y quizás poco interés precisamente para los delincuentes este esquema de institucionalidad este esquema de organización y gestión por cierto de presupuesto y de un serenazgo comprometido en todos los ejemplos que he podido revisar terminamos concluyendo que la victimización disminuye como consecuencia de esta suerte de no sé de algoritmo que se ha planteado también y uno puede más o menos deducirlo cuando vas leyendo este primer capítulo eso revisando un poco el tema de lo que yo diría que son los síntomas otro elemento principal ya para cerrar esta parte del primer capítulo y creo que además lo tomas hacia el final pero es un problema transversal porque sin la información es bien complicado que hagamos prevención y por supuesto sin información difícilmente vamos a poder hacer investigación y en ese sentido es muy rico el libro porque tenemos mucha información lo que se constata es que no siete de cada diez entraron limpios a robar entonces eso es una cosa que es interesante verla a qué respondería y por qué podría explicarse esto acá hay sí cosas interesantísimas el 40% de los sentenciados subió de sus casas por violencia familiar una tercera parte de los sentenciados tuvo un familiar preso o sea que había un entorno que de alguna forma sí condicionaba esta lógica esta gestión del conocimiento familiar o barrial porque también existe un un 48% de los sentenciados que han visto sus mejores amigos cometer delitos y existen además de acuerdo a lo que una vez le escuché participé en una sesión aquí en Miraflores y estaba el ministro del interior que hablaba de su experiencia en el INPE y él hablaba cómo en efecto y lo mencionan ustedes en el libro es decir esta criminalización de ciertos barrios y cómo de alguna forma genera pues un impacto y un efecto importante es decir los grupos que vienen del Callao por ejemplo en toda la población penitenciaria existen marcados barrios que tienen una incidencia muy alta en la población penal entonces eso también tiene una tiene una obviamente una interpretación que hacerse esto es un asunto que yo quería poner también sobre el tapete como un comentario al tema de los condicionamientos sociales y al aspecto relacionado con el aspecto institucional mencionaste ahora en tu exposición Gino que las deficiencias en la vigilancia y el patrullaje y las limitaciones en la investigación criminal y de la justicia penal que mencionaste como impunidad que es el factor principal de la impunidad son los elementos centrales en el tema de la institucionalidad y yo coincido con ello sin embargo lo menciona también pero yo si quisiera resaltar otros aspectos que están mencionados ahí que tiene que hacer con la corrupción la corrupción creo que no puede desligarse de la impunidad y sobre todo cuando la corrupción se da a todo nivel en la estructura del Estado es decir aquí no hay ninguna entidad ningún operador que es el único al que se le puede acusar de corrupción hay corrupción en todas partes y la corrupción atraviesa desde los inspectores municipales pasando en fin por los propios ciudadanos y eso hace un poco con otro elemento otro factor social no lo veo solamente como un tema penal sino lo veo como un factor social hay un Nobel de Economía Gary Becker que él decía algo él decía que la gente la gente decía toma sus decisiones no porque una cosa esté bien o esté mal o sea no porque es honesto o deshonesto sino porque es una evaluación costo-beneficio de lo que le toca hacer entonces en ese esquema quien delinque va a ser también una evaluación costo-beneficio de lo que le va a reportar el riesgo de intervenir de robar con el beneficio que va a obtener entonces un elemento central por el cual se explica el que tengamos altísimas tasas de impunidad por ejemplo en el caso de trata de personas que es lo que vemos nosotros de cada 100 procesados por trata de personas o sea que son imputados por trata de personas apenas hay dos que purgan cárcel entonces tenemos 98 que es un delito atroz crudo muy bravo tiene 35 años de cárcel etcétera de cada 100 imputados dos penan cárcel y en este proceso en este camino la impunidad se ha constituido gracias a que ha habido todo un entorno de corrupción que permite o facilita que la impunidad se dé entonces van casados y en ese sentido creo que es un tema que debemos investigar más y cuando digo que está en todas partes hace cuestión de unos meses atrás antes de las elecciones salió una carátula en la república donde que era espelunante 19 presidentes regionales con juicios por corrupción antes de entrar a las elecciones entonces por eso digo que estamos en todas partes y por qué menciono gobiernos regionales porque el delito y ahí creo que es un aporte muy importante y al señalarlo así en el libro el delito no se da en el aire el delito se da en un territorio dado en una geografía específica por lo tanto la autoridad que está más cercana y el que es la que gobierna esa geografía específica es la que tiene en sus manos la posibilidad real y verdadera de combatir el crimen para eso requiere un montón de cosas no solamente normas recursos etcétera organización lo que está mencionado pero eso creo que es vital no solamente mencionarlo sino es vital además ponerlo sobre el tapete lo menciono porque cuando vemos las normas solamente vemos la estructura del estado a nivel nacional y por ahí que vamos bajando las responsabilidades a nivel del gobierno regional y ahí las cosas como que se empiezan a diluir y luego nuevamente la parte de seguridad empieza a tomar un poco más de relevancia en ciertos distritos pero tenemos más de 1800 distritos en el país y 190 gobiernos provinciales y 25 gobiernos regionales entonces la cosa se hace un poquito más compleja porque es ahí donde se abate el cobre donde se tienen que tomar acciones y en ese sentido eso sí es lo más importante a señalar en los temas que hacen con la toma de decisiones y con los problemas de gestión mientras estaba gente viniendo conversé con Jorge le digo bueno y el tema del ministerio de economía el tema de los recursos porque allá hay todo un asunto que también es complicado para poder poner en práctica las medidas recomendadas no solamente una decisión que tiene que hacer con una reingeniería del poder judicial del ministerio público de la policía nacional sino también hay una reingeniería que tiene que ser facilitada por el ministerio de economía porque el ministerio por el municipio de Miraflores no puede apoyar a la unidad de investigación criminal porque esta unidad de investigación criminal apoya también a otros municipios entonces no puede poner dinero de Miraflores a una unidad policial que está trabajando también con San Isidro y con otro distrito entonces eso también hace con una reingeniería que es mayúscula es grande no es un tema que creo que se pueda poner en la práctica de la noche a la mañana yo lo dejo ahí porque ya la parte del cuarto del capítulo está la parte de gestión ahí creo que tenemos harto de conversar para ceder a Jorge su comentario gracias doctor Ricardo Valdés por sus comentarios tan precisos pasamos a los comentarios de nuestro anfitrión el doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores bien muy buenas noches con todos realmente es un honor poder estar en esta mesa en una mesa donde las personas que están a mi lado a ambos extremos saben muchísimo de seguridad ciudadana y muchísimo más de lo que yo puedo haber aprendido en estos últimos tiempos por eso que agradezco esta invitación a poder comentar el libro y quiero partir de una comprobación fáctica aquí en el auditorio nunca he visto el auditorio tan lleno para la presentación de un libro eso de por sí Quino y Carlos es un reconocimiento al trabajo a la labor a la seriedad con que ustedes abordan en Ciudad Nuestra todos los temas relacionados con la seguridad ciudadana por eso que creo que es importante hacer un reconocimiento y una felicitación en ese aspecto la obra que hoy tenemos la suerte de comentar y que estamos teniendo en la mano realmente es una obra muy valiosa es la decimotercera de Ciudad Nuestra desde el año 2007 cuando se creó la institución lo que da un promedio de 1.6 libros por año esto habla pues de la dedicación que se tiene por investigar y sobre todo por dar frutos porque no solamente es investigar sino es la búsqueda de un impacto es decir la creación de valor público porque investigar es interesante pero cuando uno se queda solamente en la investigación está generando un trabajo académico pero no está generando valor público lo que se busca con este libro es la generación de valor público y con recetas claramente aplicables como se ve en la última parte que tiene el libro el libro ha planteado claramente la situación de inseguridad como principal problema de Lima y esto en cuanto a una serie de expresiones que tiene la inseguridad como son la violencia y el delito y busca abordar temas con eficiencia integralmente sobre todo y algo que me gusta mucho a mí desde una perspectiva democrática buscando una solución legal y democrática no buscando facilismos ni soluciones como las que últimamente más de un alcalde ha propuesto y que van contra la normativa y que además creo que lo único que generarían es más violencia y los peruanos y en concreto los limeños estamos cansados de esa violencia podemos decir que se trata pues de un trabajo importantísimo de investigación pero que está apoyado en encuestas si ustedes ven el libro es un libro que tiene muchísimas encuestas y una gran riqueza gráfica lo cual a su vez hace pues que el libro sea mucho más fácilmente digerible porque uno compara los gráficos pasa de un lado a otro y nos sitúa muy rápidamente en el problema y su envergadura si bien es cierto que el libro se divide en cuatro en cuatro partes no es menos cierto que nosotros podemos conceptualizar este libro casi en dos estadios o dos espacios el primero es el que está referido al diagnóstico de la realidad de Lima y que muy claramente allí no ha expuesto al momento de hacer la presentación inicial y esto también nos lleva a una segunda parte que es una clara y larga lista de sugerencias para encarar los desafíos de la inseguridad ciudadana con una serie de recetas y recetas que están dadas para muchos actores porque la seguridad ciudadana tiene una pluralidad de actores pero que se tienen que comprar el pleito porque cuando no se compran el pleito no hay pues esa voluntad realmente de trabajar y muchas veces ahí es donde está el caldo de cultivo de esa corrupción que ha señalado Ricardo Valdés a nuestro juicio en este libro hay un hecho que es fundamental y que se menciona apenas en el gráfico número dos para nosotros es determinante esta situación pues señala que el principal problema según la percepción de los limeños son los robos callejeros se ha dicho por parte de Gino se ha dicho también por parte de Ricardo pero ahí hay que poner el acento robos callejeros esto viene de manera sostenida y así se demuestra en el libro con gráficas desde el año 2010 al año 2014 nosotros estamos cansados de ver o de sentir o de que alguien nos cuente que alguien fue robado en su celular en su mochila su laptop por un raquetero que son estas personas que pasan y como si tuviesen una raqueta en la mano comienzan a pescar lo que encuentran en la calle y este raqueteo se hace fundamentalmente acompañado de armas de fuego lo cual va incrementando todavía una situación de mayor peligrosidad frente al tema de la percepción que es algo que todos nos basamos en ello sobre todo en temas de seguridad ciudadana muchas veces antes de ver la estadística los autores explican claramente que la victimización no es otra cosa que la incidencia delictiva en uno más allá de lo que se siente al respecto y existen de maneras claras para poderlas medir a través de dos elementos la denuncia y las encuestas con relación a la denuncia ya se dijo algo que es muy importante y quiero volverlo a poner sobre la mesa en Lima se denuncia escasamente y eso es terrible porque tenemos una cifra negra de situaciones que no se denuncian es preocupante pues comprobar que en el año 2013 según la investigación que se tiene en el libro las denuncias según el INEI fueron para Lima de 13.1% Gino decía que de cada 100 13 se denunciaban en el Perú la tasa es de 13.4 estamos ahí o sea se denuncia muy poco en Lima y en el resto del país con esto que se puede concluir que existe como dije hace un momento una cifra negra de lo que no se denuncia y otra problemática además que se señala también en el libro con toda claridad que muchas veces las cifras son manipuladas por las instituciones yo recuerdo haber participado una vez en una reunión del CONACEC donde la gente no se ponía de acuerdo con relación a las cifras que se tenían una cifra a la que manejaba la Fiscalía de la Nación otra cifra era la que manejaba el Ministerio de Justicia y uno que estaba como invitado ahí la verdad que no sabía dónde se encontraba y generaba una situación realmente de incomodidad porque si uno no tiene cifras claras no sabe dónde va a llegar y eso es un tema que es importantísimo para cualquier análisis y cualquier ejecución una de las cosas que resalta la publicación son las encuestas sobre victimización que tienen un valor muy relevante y de mejor utilidad muchas veces que las propias estadísticas que están basadas en las denuncias la obra muestra que la victimización personal en Lima es superior a la victimización personal del país lo cual también es algo que tenemos que nosotros ponerle muchísimo énfasis y mucho cuidado pero no sólo la victimización es decir el verdadero sufrimiento de delitos se dan claramente en Lima sino que hay otro tema que es peor la re-victimización es decir volver a ser víctima una vez más después de haber sido victimizado y eso está claramente en el libro señalándose que los niveles de re-victimización son del 60% entre los años del 2011 al 2013 y 55% a nivel nacional quiere decir que en Lima uno se re-victimiza más que a nivel nacional o puede ser víctima una vez más más que a nivel nacional hay una evidencia también además muy clara en las estadísticas del crecimiento y ahí tenemos que ponerle un foco muy claro del uso de las armas de fuego para victimizar si bien es cierto que tenemos una ciudad donde la tasa de homicidios no es muy alta y eso es claro también del libro el hecho de que se estén utilizando cada vez más armas de fuego nos genera o nos coloca en una situación de riesgo mayor en cuanto a temas de homicidio es claro también según el análisis que han hecho los autores que el 90% de los delitos que se cometen son de índole patrimonial y 48.8% de estos delitos de índole patrimonial son robos al paso con lo cual volvemos otra vez a algo que dijimos hace un momento que las calles son el lugar donde estas cosas se realizan y donde hay una altísima incidencia acá quisiera hacer una reflexión y si esto se produce en las calles entonces hay una gran responsabilidad o hay una gran posibilidad diría yo de que seamos los alcaldes quienes trabajando desde nuestra comunidad desde nuestro distrito quienes podamos ayudar a atender esta problemática y como lo decía Ricardo Valdés si esto se comienza a multiplicar por cada uno de los gobiernos locales que son 1800 a nivel nacional la rapidez con la que se podría atender la problemática del robo en las calles o la victimización en las calles de naturaleza patrimonial podría ser mucho más rápido todavía por eso que hay que comprarse el pleito como siempre digo y trabajar para que haya una verdadera seguridad ciudadana viendo las cosas en global pero actuando en local desde la comunidad desde el distrito porque además como señala la constitución habiendo tres niveles de gobierno las municipalidades son el nivel de gobierno que está más cerca de la gente y es ahí donde se pueden ver rápidamente las consecuencias positivas o negativas y ahí si quiero entrar en una pequeña discrepancia o diferencia con Ricardo que decía que a más dinero que se ponga más resultados es cierto eso tenemos está medido en el libro pero no necesariamente esto es así creo que a más voluntad política que se ponga más posibilidades de resultados positivos y si a esto le sumamos voluntad política con dinero creo que el resultado puede ser un resultado mucho más sólido en cuanto a seguridad ciudadana también en el libro se habla de un tema que a mí y quizá por mi perspectiva de abogado me cautiva muchísimo se analiza el artículo 197 de la constitución y este artículo 197 de la constitución dice expresamente que los municipios brindan seguridad ciudadana con la cooperación de la policía nacional conforme a ley yo quisiera preguntar aquí en el auditorio si alguien me puede decir cuáles son esas leyes dónde están desde que se creó la constitución fíjense cuántos años atrás no se han dictado las suficientes o las adecuadas o las leyes digamos de desarrollo constitucional entonces ahí ya tenemos otro problema y un problema muy serio de cómo es que se brinda esta cooperación digamos para el trabajo en seguridad ciudadana y de ahí que pasa lo que sucede muy a menudo que hay muchos alcaldes que dicen eso no me corresponde a mí le corresponde al Ministerio del Interior me desentiendo y pues que haya la problemática que haya en la ciudad habemos algunos otros que decimos aún cuando hay un vacío normativo tenemos que salir a buscar una solución una alternativa y debemos trabajar y cómo se debe trabajar justamente con las recetas que aparecen en el libro hay muchas sugerencias hay muchas recetas pero de las varias sugerencias para afrontar estos desafíos me gustaría centrarme en dos el trabajo en seguridad ciudadana desde el gobierno de la ciudad debe hacerse sin fragmentación alguna dicen los autores es decir tiene que haber un trabajo cohesionado de los distintos actores que hacen la seguridad ciudadana y tener una voluntad que ayude a que esto pueda ser realmente con resultados que se puedan medir y otro de los temas que ya se mencionó pero que creo que es fundamental es que se debe adecuar la organización policial fiscal judicial e inclusive la penitenciaria a la organización política de la ciudad Gino mencionaba que nosotros estamos trabajando un programa piloto que es un programa piloto que lo hemos tomado de ciudad nuestra ese ha sido uno de los aportes y que lo hemos planteado al fiscal de la nación para tener una fiscalía ad hoc aquí en Miraflores y que cuando se investigue y cuando se comience con todo el proceso policial no tengamos que ir a un fiscal que no conoce ni siquiera la realidad del distrito sino que sea un fiscal que conozca la realidad del distrito que pueda acusar y que comience este eslabón de la seguridad ciudadana a ser desde el inicio efectivo hablábamos con el fiscal Pablo Sánchez y él nos decía que una vez que esto esté firmado definido y que esté caminando él estaba seguro decía que el poder judicial se iba a sumar que es el otro eslabón y después vendrá el tema penitenciario entonces fíjense tendremos actuación policial de la mano con el serenazgo fiscalía poder judicial y las sanciones penitenciarias eso sería lo ideal para tener una seguridad claramente bien estructurada en el distrito yo quisiera mencionar ya para ir terminando esta parte que es destacable el valor de las estadísticas integradas también y era un punto que en su momento comenzamos a trabajar por sugerencia de nuestro querido Juan Briceño a quien Carlos ha recordado y que también ellos generosamente le han puesto una dedicatoria en el libro porque las estadísticas integradas son muy valiosas imagínense si ya de por sí tenemos estadísticas que no son claramente alimentadas por carencia de denuncias ¿qué pasaría si no trabajásemos con estadísticas integradas entre la Policía Nacional y los serenazgos? estaríamos casi como actuando a tientas entonces eso tiene un valor también importantísimo y que se recomienda como parte de las recetas para afrontar los desafíos yo quisiera también mencionar algo que no lo he tomado digamos como un tema concluyente pero que creo que es importante el libro es claramente un gran trabajo de estadísticas gráficas recetas y conceptos que coinciden con el marco conceptual por ejemplo de algunas otras instituciones y veía yo el otro día algo que habíamos tomado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que decía el Departamento de Justicia que para tener una eficaz justicia ciudadana uno tenía que tener el siguiente marco reconocer a la seguridad y al crimen como temas de calidad de vida y esto se dice con otro lenguaje en el libro y está presente dice también el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se debe trabajar más allá de los límites de la jurisdicción tanto de manera horizontal como de manera vertical es decir con todos los niveles de gobierno y con todos los actores de la seguridad ciudadana está en el libro dice el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que hay que reconocer el rol crucial del liderazgo político se recomienda que hay un liderazgo real se deben adaptar las estrategias a las necesidades locales en base a un buen análisis y planes específicos acá está y se dice y se hacen los análisis del caso y dos puntos adicionales construyendo capacidades y sobre todo desarrollando herramientas para medir el éxito que era lo que comenzábamos a decir al principio de la disertación cuando decíamos que este es un trabajo que va más allá de lo meramente académico y que busca la generación de un impacto en la sociedad lo cual es a su vez la generación como decíamos de valor público hasta acá quisiera llegar tengo algunos otros apuntes pero seguramente que en la segunda ronda si es el caso podremos comentar algunas cosas adicionales muchas gracias muchas gracias alcalde Jorge Muñoz Hueles por sus comentarios tan precisos por acuerdo de los miembros de la mesa se abre una breve ronda de preguntas si podrían alzar la mano por favor unas 3 4 preguntas para los miembros de la mesa si el doctor Hernán Málaga le van a alcanzar el micro por favor gracias en relación a la prevención social se menciona a la violencia en los hogares y en los barrios y el consumo de drogas ilegales y el alcohol y uno de los comentaristas afirmó algo que me llamó la atención si el 30% son los autores de los delitos delincuenciales bajo los efectos del alcohol quiere decir que no tienen el mismo riesgo que no tienen el riesgo que nosotros esperábamos yo creo que si tienen mayor riesgo porque solamente el 10% de los peruanos son alcohólicos y si el 30% de los delitos se cometen bajo los efectos del alcohol quiere decir que tienen tres veces más riesgo que la población común y por otro lado está demostrado que la ley zanahoria que inicialmente se evaluó en la victoria la relación que se encontró entre el porcentaje de agresiones según el número de horas de expendio de licor variaba con relación a esto o sea habían como 19 actos de agresiones cuando no había ninguna restricción estos bajaban a 14 cuando había una restricción de tres horas y bajaban a 9 cuando había una restricción de seis horas y también se ha demostrado plenamente con la evaluación que se tiene ahora de toda la ley de la hora segura a nivel de Lima que ha sido capaz de disminuir los accidentes de tránsito y los suicidios y los homicidios habían disminuido en los dos primeros años pero en los dos últimos años se han incrementado pero es producto de otra cosa es producto ya de la lucha del narcotráfico que está presente con el sicariato y es evidente pero yo creo que el alcohol es uno de los ingredientes más importantes para ser atacados desde los niveles locales con el cumplimiento de las ordenanzas que se tienen ya establecidas esa es una contribución por favor muchas gracias doctor Málaga solo para información de todos el doctor Hernán Málaga hizo una sistematización de la aplicación de la ley zanahoria en la municipalidad de La Victoria también en la disociación en la disociación de la familia como también se precisa en otra de las causas sociales que están mencionadas también en esta estructura yo un comentario final es un poco estaba orientado más hacia la experiencia nuestra en el trabajo que hacemos también en este ámbito especial de la lucha contra el delito y lo que vemos como tratando de explicar un poco las motivaciones del ser humano y recogiendo un poco esta teoría de Becker es la de de alguna forma el algoritmo que se establece el delincuente nosotros pensamos de alguna forma a menos de que estemos hablando de un psicópata pues muy muy especializado el delincuente hace obviamente un cálculo creemos que hace un cálculo definitivamente para saber si lo beneficia o no actuar delinquiendo una de las datas de este estudio que se presenta es que una proporción sumamente alta de los que estaban sentenciados y los delincuentes trabajaban al momento de delinquir no se encontraban desempleados lo que tenían un empleo precario es decir tenían poco ingreso pero trabajaban es decir ellos estaban buscando obviamente una oportunidad para incrementar sus ingresos entonces si nosotros nos imaginamos un cuadrante donde tenemos la línea de el riesgo que corre un delincuente delinquir y lo que le va a costar vamos a dividir este cuadrante alto riesgo alto costo bajo riesgo bajo costo y definitivamente esto nos va a dar una rentabilidad en el delito donde se ubican los delincuentes va a depender de los elementos que me generan un alto riesgo o un bajo riesgo o un alto costo o un bajo costo para hacer el delito de eso va a depender entonces vamos a tener unas combinaciones entonces vamos a tener un cuadrante arriba al lado superior que va a ser de altísimo riesgo y altísimo costo y es hacia ahí donde debemos tender con las políticas que realmente se decían pero para hacer que el escenario del delito le genere un altísimo costo al delincuente en términos de sus transacciones y un altísimo riesgo en términos de la pena que puede sufrir entonces en ese sentido ¿qué cosa vemos? o sea hay entornos que propician el costo la pobreza es uno de los elementos que hacen por ejemplo en los temas de trata de personas que la gente esté acercándose por un empleo cualquiera y caen rápidamente en manos de los traficantes de personas por ejemplo la ausencia de presupuesto establece que realmente tengamos pocos controles porque esta ausencia de presupuesto hace que todos los controles la estructura del Estado que debe controlar es muy débil y por lo tanto es muy fácil cometer el delito otro tema que se me suena que es la informalidad o sea aquí es muy complicado en realidad tenemos un 70 75 o 65% de informalidad dependiendo de quien nos dé la cifra pero es una de las más altas de América Latina y la informalidad significa que estoy acostumbrado a hacer transacciones lícitas o ilícitas con absoluta tranquilidad y eso forma parte un poco de la estructura que tenemos en polvos rosados en polvos azules donde querramos hay una informalidad muy grande y eso va generando una manera de pensar y una manera en que nos va condicionando a actuar también y hacemos que el delito se relativice entonces ahí hay otro esquema que hace que sea muy fácil que el costo para un delincuente sea muy poco muy relativo y en cambio si yo tengo una altísima impunidad es decir creo que solamente el 5% según la data que se menciona en el libro de las denuncias penales solamente el 5% son las que se llevaron a juicio según la información del libro entonces eso ya nos da una idea de lo que es la impunidad la corrupción que ya fue mencionada y creo que los altísimos niveles de tolerancia hace que este riesgo sea muy bajo con alta impunidad alta corrupción y alta tolerancia el riesgo que se tiene de caer preso de sufrir una pena es muy bajo si yo combino entonces bajo riesgo y bajo costo entonces voy a tener definitivamente en cualquier escenario un delito entonces lo que tengo que hacer es elevar el riesgo para el que va a delinquir y incrementar el costo para poner en un escenario de baja rentabilidad para el delito por el alto riesgo y el alto costo que eso significa eso es un poco para tratar de centrar y obviamente para quedarme ahí en lo concreto en lo breve Bien, para seguir con el orden que nos había señalado Gino yo quería tocar tres temas nada más de lo que se ha mencionado el señor Quispe Candy habló de la necesidad de hacer un trabajo transversal con formación a los matrimonios sin duda que eso es importante eso no está en la ley no hay requisitos de esa naturaleza y nosotros quizá no le hemos puesto tanto el foco a eso pero si estamos trabajando temas transversales que tienen que ver con los propios hogares con la educación con la cultura y el deporte que son eslabones primarios de la seguridad ciudadana en ese sentido por ejemplo en nuestro comité distrital de seguridad ciudadana que hoy celebró la reunión número 216 desde que iniciamos nuestra gestión fíjense no es broma 216 y eso puedo preguntarle a cualquier miembro de otro comité de seguridad ciudadana si se acercan en algo a este número por lo menos en estadísticas están bien lejanos tenemos personas que están trabajando temas de educación tenemos al responsable el AUGEL 7 con nosotros que la semana pasada o hace dos semanas nos hacía una exposición de el pobrísimo nivel de comprensión lectora en los colegios estatales miraflorinos de espanto si ustedes viesen eso era una cosa pero terrible y que cosa estamos haciendo muy rápidamente hemos ideado una idea piloto que la vamos a presentar al ministro de educación para poder incentivar a los profesores y que los profesores puedan a su vez con ese incentivo que no es un incentivo caro ni mucho menos hacer que las personas se formen mejor o tengan más horas de lectura pero desde la perspectiva de la municipalidad acabamos de celebrar un convenio para fortalecer las bibliotecas de los colegios públicos porque creemos que esto es muy importante también darle la posibilidad de tener libros espacios adecuados y que además se consuman esos libros porque un libro de un anaquel que no se saca es casi como una tumba cerrada entonces esa es la idea de que nosotros podamos llegar ahí sin decir que tenemos otros programas o sin dejar de lado mejor dicho otros programas como son programas con los jóvenes con los adultos y con los adultos mayores continuamente para poder tener una sociedad que esté ocupada en cosas positivas y que esas cosas positivas los tengan lejos de un escenario delincuencial porque la seguridad no solamente es un tema de represión no es un tema de reacción sino son otros temas que complementan la seguridad eso por un lado por otro lado se mencionó en algún momento algo del 24 por 24 en lo personal yo también soy alguien que ha criticado muy agresivamente el tema del 24 por 24 pero no nos hemos dado cuenta quizá de que esto se comienza a romper y eso es algo que está en el libro y lo resaltó y no consta al principio de su disertación cuando él dice que es recomendable que los serenos o mejor dicho que los policías se suban a las camionetas de los serenazgos sin costo alguno para la municipalidad comenzando por las municipalidades más pobres este es el comienzo de romper este 24 por 24 porque esos policías que se suben a las camionetas se suben en su día de franco y si se van a subir en su día de franco y van a ser pagados por el Ministerio del Interior quiere decir que ahí comienza a quebrarse este tema del 24 por 24 que este policía es pagado por el supermercado por la minera o por quien fuere entonces eso es interesante y eso ya ha sido un compromiso expreso del Ministro del Interior como ha sido un compromiso expreso algo que también está en el libro de tener una cabeza por distrito porque ahora a veces nos encontramos con una problemática en el distrito y cuando hay esa problemática llegan los distintos actores policiales con muy buena voluntad la comisaría el comisario el responsable la Divincri la Udex la Dirandro todos comienzan a investigar trabajar y a veces ustedes saben que cuando hay mucha gente nos terminamos pisando los corrones de los zapatos y eso es peligrosísimo y eso afecta lo que es una verdadera investigación y finalmente lo que señalaba el señor que mencionó que no había rondas a pie yo creo que hay que darse una vueltita por la calle hay muchísimas rondas a pie del serenazgo este es el distrito donde más serenos se ven en las calles no es porque lo diga el alcalde sino que está medido tenemos estadísticas en ese sentido y lo que no se hace digamos de rondas con policías a pie de repente de la mano policía con serenazgo si se hace con lo que es el patrullaje integrado y si se hace con los operativos con los halcones por ejemplo ustedes deben haber visto motos dando vueltas por el distrito parando vehículos que tienen lunas polarizadas o parando motos lineales eso es algo que estamos haciendo muchísimo acá porque ese es un mensaje importante yo veo que aquí hay casi la totalidad de los miembros del comité distrital de seguridad ciudadana y no me dejarán mentir continuamente estamos viendo estos temas en el comité distrital de seguridad ciudadana y solo para finalizar con relación a eso no es el distrito donde más delincuencia exista gracias a Dios tenemos también estadísticas y podemos mostrar esas estadísticas y lo invitamos a participar si quiere cualquier viernes en el comité distrital de seguridad ciudadana para abrirle las estadísticas porque nosotros trabajamos con datos abiertos y estamos sujetos siempre al escrutinio de la población porque lo que nos gusta es que haya un tema participativo que nos ayuda a mejorar en nuestro trabajo también gracias yo termino con unos comentarios finales tres básicamente quisiera quisiera hacer el primero referido a que Lima no es una isla ¿no es cierto? ni dentro del país ni dentro de la región porque como dice Ricardo en efecto el país y la región son problemáticos estamos en la región más violenta del mundo y con los mayores problemas de seguridad este es un problema regional sin embargo no es un problema global es interesante es un problema regional pero no es un problema global Europa Estados Unidos Japón los grandes países asiáticos no tienen los problemas de seguridad y de violencia que tenemos nosotros en América Latina nosotros no ignoramos eso en el trabajo y más bien incorporamos mucha digamos encuesta con información comparada de cómo está Lima con otras ciudades del continente y de América del Sur y en esa comparación coincido con Ricardo que a lo mejor falta explorar más la relación la relación que puede haber entre la capital y el interior del país por ejemplo en relación con ciertos fenómenos delictivos de criminalidad organizada sobre todo y con el fenómeno regional el narcotráfico es claramente un fenómeno regional pero dicho eso si quiero hacer notar que hay mucha información también comparada y en esa comparación igual salimos bien mal y en eso insisto en que es curioso y aquí yo creo que queda más bien como agenda de investigación a futuro porque Quito La Paz y Lima son las ciudades con más alta victimización la gente con la que ha hablado de esto reacciona sorprendidos ¿cómo va a ser Quito La Paz y Lima? nosotros pensábamos que era no sé Bogotá Medellín Ciudad de México las ciudades brasileñas y en efecto digamos son esas ciudades de Brasil y de México y de Colombia y de Venezuela y de algunos países Centroamérica las ciudades más violentas pero no necesariamente aquellas donde hay más delincuencia entonces creo que queda por explorar por qué en el caso de la región andina y específicamente Perú, Bolivia y Ecuador tenemos los más altos niveles de delincuencia no siendo necesariamente digamos países muy violentos eso que explicarlo y explicarlo por qué especialmente en el caso peruano porque Perú a diferencia de Bolivia y Ecuador si es un país que está integrado digamos a la cadena internacional del narcotráfico y del tráfico ilícito de drogas todos los estudios en América Latina coinciden en que la razón la principal razón no única porque no hay una sola razón que explica los homicidios tan altos en países como Colombia Venezuela hoy día México y los países centroamericanos es precisamente el narcotráfico y Perú es parte de esa cadena y sin embargo junto con Bolivia tiene tasas bajísimas ¿no es cierto? de homicidios ahí hay un digamos un estudio que hacer lo mismo ocurre con el digamos la parte final de la cadena que son los grandes mercados americanos y europeos donde la tasa de homicidios ahí también es bajísima y esos son los principales mercados ahí llega la droga pero en el caso de Estados Unidos y Europa la explicación es que el sistema institucional es muy fuerte y entonces si tú cometes un homicidio tienes una altísima posibilidad de terminar preso entonces eso mantiene los homicidios muy bajos pero en el caso peruano qué cosa qué cosa lo explica hay digamos varias hipótesis posibles pero nuevamente ahí hay un digamos una agenda de investigación pendiente que no quería dejar de mencionar y creo que también hay que señalar porque esta es otra cosa frente a la cual la gente reacciona sorprendida oye cómo puede ser que no estemos tan mal en indicadores de violencia entonces la pregunta es claro y estarán bien nuestros indicadores o serán suficientes o estaremos midiendo adecuadamente entonces ahí hay otro desafío ya que no es tanto para nosotros en Ciudad Nuestra sino para quienes producen la información delictiva y está acá Aníbal Sánchez subjefe del Instituto Nacional de Estadística de Informática y hoy día jefe encargado del INE el INE está haciendo extraordinaria labor en producir información para la política pública en seguridad y este es un desafío ellos han estado trabajando en los indicadores de violencia y han producido este dato de que solo tenemos una tasa de 4.8 que pocos creen pero sabemos nosotros que es un trabajo hecho seriamente pero a lo mejor necesitamos otros indicadores porque a lo mejor no basta este indicador de violencia y homicida para dar cuenta de lo que está ocurriendo en segundo lugar sobre las condicionantes sociales nosotros reconocemos el trabajo del doctor Málaga que ha hecho una excelente digamos tesis de maestría para la Universidad Cayetano Heredia estudiando la ley zanahoria aplicada en la en la victoria y los resultados son concluyentes porque digamos compara la victoria donde hay ley seca prohibición de expendio de bebidas alcohólicas a partir de una cierta hora de la noche con el cercado donde no hay control de expendio de bebidas alcohólicas y en los dos primeros años como él ha dicho hay digamos unos resultados muy espectaculares en términos de caída de los homicidios y otros hechos violentos otros hechos delictivos violentos nosotros no ignoramos ese trabajo acá hacemos más bien una afirmación de carácter general nosotros decimos oye solo uno de tres delitos fueron cometidos cuando los delincuentes estaban bajo los efectos de alguna sustancia cuando eso se compara con los delincuentes de otros países de América Latina es bajísimo o sea los chilenos consumen el doble y los argentinos igual y los brasileños igual entonces esa es una de las razones como con ese indicador en la mayoría de los otros indicadores sociales gracias a esta encuesta que se ha hecho en el Perú y se ha hecho en cinco otros países de América Latina nosotros tenemos la posibilidad de comparar estos digamos indicadores sociales y en todos ellos a pesar de ser un país con altísima victimización aparecemos con indicadores sociales que son entre los las personas que han cometido un delito mucho mejores que los de nuestros vecinos en América Latina eso es lo que nos lleva a decir hoy esta no parece ser digamos la condicionante principal de esos fenómenos que nos preocupan que nos preocupan tanto lo mismo en relación con la familia el doctor Quispe Candia nos menciona que tiene una información de que el 80% de los hogares son disfuncionales nosotros hemos hecho la encuesta con personas sentenciadas por la comisión de un delito y es una muestra representativa de toda la población peruana y encontramos que el 70% de esas personas habían vivido con su padre y su madre en el mismo hogar cuando eran niños y que provienen de hogares donde que están casados y que tienen dos hijos en promedio con la misma mujer y en esas condiciones ocurrió el delito que los llevó a la prisión y lo mismo ocurre con los otros elementos el 80% de ellos casi el 90% trabajaban al momento de ser detenidos entonces el perfil que emerge más que el que usted está señalando en base a la evidencia que ha presentado es más bien el de gente más o menos normal con empleos muy precarios es decir muy mal remunerados digamos la política de seguridad se organiza mejor desde el ámbito local y desde el ámbito municipal o sea yo creo que los es el éxito del serenaje que es un servicio que se organiza localmente con el propósito de servir al ciudadano y teniendo al ciudadano como el principal responsable de fiscalizar y controlar ese servicio ¿no es cierto? a través de la presión que se ejerce sobre sobre el alcalde que sigamos un control que no tiene la policía o sea para empezar la policía es una estructura nacional muy grande muy burocrática pesada y no tiene los controles que tiene el servicio local ¿no? por eso nosotros decimos oye aprendamos esa lección y entonces organicemos el conjunto de la respuesta a partir de los distritos con los municipios jugando un papel protagónico pero los municipios solos no pueden tienen que hacerlo con la policía y entonces este es el gran desafío político si la policía quiere si a la policía se le puede hacer querer y esta es la pregunta del colega que dice usted que ha pasado por el ministerio díganos si se puede o no se puede si es fácil hacerlo o no es fácil hacerlo obviamente no es fácil sobre esto ya hemos escrito otros libros y daría para otra discusión pero el desafío es digamos cómo hacemos que se pueda porque estamos viendo que hoy día estamos gastando digamos para la policía recursos insuficientes en ella pero estamos gastando muchísimo dinero en la policía y por lo menos en esto que concierne a nuestra seguridad no estamos viendo casi nada a cambio mientras que el serenazgo que es mucho más barato sin tener las atribuciones de la policía sin poder detener sin tener arma de fuego nos protege más entonces ¿vale la pena por lo menos para este componente del trabajo policial seguir apostando a la policía? o sea como ciudadano yo digo hoy hay que pensarlo y entonces ahí hay una decisión de política pública que tomar si lo que funciona en realidad para este componente de la seguridad es el serenazgo entonces no deberíamos pensar como política pública en invertir más recursos en el serenazgo y parte de esos recursos puede ser digamos los recursos que disponemos con la policía ¿no es cierto? el recurso humano de la policía ponerlo a trabajar alrededor de una lógica organizada localmente de la seguridad preventiva con la protección del ciudadano ¿no es cierto? en el corazón de ese esfuerzo esa es un poco la propuesta no estamos en el ministerio del interior o sea que tenemos toda la libertad del mundo de hacer estas propuestas creo que el desafío es hacer la realidad y para eso tienes que tener digamos un gobierno comprometido y mucho mucho poder porque la institución policial tiene mucha autonomía tiene mucha fuerza este y se resiste como toda institución a estos cambios este porque digamos en esta situación en la que nosotros perdemos hay intereses este que si ganan que yo creo que son contrarios al beneficio de toda la ciudadanía y por eso necesitamos entonces generar un compromiso político para que ese cambio sea posible gracias muchas gracias muchas gracias al doctor Ricardo Valdés por sus comentarios muchas gracias también a nuestro anfitrión el doctor Jorge Muñoz Wells por la acogida y por la rigurosa lectura que ha hecho del libro que ha hecho Gracias por ver el video